de la ciudad de Medellín. Hoy tenemos un DJ invitado que viene a mostrarnos y a contarnos un poco sobre la movida musical en el Oriente Antioqueño, directamente del Carmen de Boral, donde hay unas mujeres hermosas. Por favor, vayan al Carmen, ¿sí o qué? Sí, señor. Recomendado. Si está soltero, si está por acá en la ciudad, no ha podido conseguir de pronto, además de niñas lindas, inteligentes, con muy buena cultura, que la tienen súper clara, vayan al Oriente, que en el Oriente van a encontrar muy buenas personas. ¿Qué está pegado en este momento en el Oriente? ¿Qué se puede ir a bailar? Bueno, en el Oriente, vamos a hablar de dos vertientes principales, uno en la música urbana, está muy pegado el reggaetón viejo y el nuevo, está llegando con muchísima fuerza y en cuestiones de música electrónica tenemos que está pegando mucho actualmente el Tecno y viene ya también subiendo el Progressive House. ¿Llegó el Tecno al Oriente Antioqueño? Está muy fuerte el Tecno en el Oriente. Bueno, Calabari, vas a recomendar una canción, hay un video, ¿cierto? Sí, se llama Calabalí, es una canción de hace aproximadamente un año, que está también en YouTube y que ahorita también la vamos a estar sonando. Bueno, es una canción electrónica, la tenemos de fondo, de hecho, ¿es Calabalí o Calabali? Calabalí. Calabalí. ¿Quién hace de Calabalí? ¿Quién es el DJ que la toca? Pues el que la produjo fui yo. ¿Ah, es tuya? Sí, es miya. Ah, vea, producción hecha en el Oriente Antioqueño. Sí, también, de hecho, es otra cosa que está surgiendo mucho con los DJs, actualmente también en el Oriente. Ya se pasó de quedarse solamente con tocar, con estar en las fiestas y ya también hay una corriente musical que está empezando a producir mucha música electrónica también. De hecho, en el Oriente también hay un sello de música electrónica. ¿Guaracha? ¿Cómo estamos de Guaracha en el Oriente? En el Oriente está bien de Guaracha, pero prefiero no hablar del tema. Este es de los desertores de la Guaracha. Estamos en Medellín Urbana y hoy vamos a tener un gran invitado, uno de los artistas por estos días más pegados en redes sociales, de los más recurrentes. Tiene dos canciones que han marcado en los últimos seis meses en la ciudad y en el país, pues toda una tendencia. Con ustedes, señores, acá en Medellín Urbana, un artista que promete ser muy, 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 muy grande. ¡Ryan Castro! ¡Ryan Castro! ¡Ya, wow! ¡Ryan, bienvenido! Ahí está el mueble de la gente famosa que llega acá a nuestro programa. Ryan, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien, mi hermano. Bueno, tantas cosas, todo tan junto, lejanía se pega, viene Jordan, posible remix. Contanos un poco, antes de ir de todo eso exitoso, ¿cómo fueron los inicios de Ryan Castro? Bueno, pues básicamente los inicios de Ryan Castro en el barrio, haciendo freestyle, con los parceros así en el barrio, como improvisando y eso. Y ya después salí como un poco a las discotecas, tuve un tiempo que canté en los medios de transporte de Medellín, en los buses. ¿De qué barrio? Yo soy del barrio Pedregal, del norte de la ciudad. ¡Qué bien! Yo soy del frente ahí, de Aranjuez, de Santa Cruz. ¿Cantabas en los buses que hip hop? Sí, hip hop, reggae, como música así de protesta y eso, pero lo hacía mucho en reggae, me gustaba mucho en reggae. Pero también dance, el hip hop y eso, todo. Yo fui muy de la escuela del dance, el de acá de Medellín también. ¿Cuáles son los buses más rentables? Circular Sur, esa era la ruta, esa era mi ruta. Esa era la ruta, ¿cuánto puede dar Circular Sur en una montada? No, pues dependiendo de la gente que haya también, pero normal. El horario también incluye, ¿cierto? El horario, claro, pero normal, 10.000, 8.000. O sea, 10 montadas son los 80, 100.000 buses en un día. Pero 10 montadas son un desgaste de garganta. Ah, bueno, claro, claro, porque esa capela, me imagino que ya es como el bafle, la USB. Sí, el baflecito, obviamente uno tenía que cantar muy duro por la huya del bus, de la calle y eso. A veces la gente no le prestaba la atención que uno merecía o eso, entonces a uno le tocaba cantar más duro, exigirse más. Pero hay buses que uno hacía dos lucas, ¿me entiende? Normal. Vamos a echarle la policía a la gente que dé 2.000 pesos en un bus. Colabore por favor con los artistas, que eso es complejo. Sí, sí. Eso es complicado porque es montarse, es el genio del conductor, son muchas cosas, ¿cierto? Hay mucha gente que se incomoda con el tema. Claro, porque eso es también como un estigma de los artistas que trabajan en la calle, que el que trabaja en la calle es porque salen las drogas o cosas así, ¿me entiende? En la calle también hay gente buena que está haciendo las cosas bien, buscándose su plata honradamente. O sea, con eso ibas a la casa, a Mercari y todo el cuento pueda cumplir con las obligaciones. Yo nunca he sido de droga ni nada de eso, yo he sido muy tranquilo, entonces cuando compraba mi ropita, compraba comida. No, qué historia tan bonita eso de superación musical. Contanos un pedacito, 10, 15 segundos de una canción de pronto la más recurrente que tenías en el repertorio cuando cantabas en los buses. Yo cantaba unas canciones de... tenía canciones propias también, pero cantaba mucho unas canciones de artistas de Panamá. Hay uno que se llama Cafu Banton y otro que se llama El Rookie, que yo los escuchaba mucho desde pequeño, entonces cantaba dos canciones de ellos que eran así como de protesta y cosas para el barrio como música consciente. Y hay una manera que nos regales un pedacito y un chanteíto de esas canciones del Rookie y de Cafu Banton. Una de Cafu decía, es que no me hablen de bala y que van a montarla, porque la situación no piensan cámbiala, porque enredar tu mente y envenenala, cuando puedo orientarte y educala. ¿Cómo te presentabas? O sea, cuando cruzabas la registradora, ¿cómo decías? Hola, buenos días, soy Ryan Castro. Sí, hola, normal, el saludo normal, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Ryan Castro, les quiero compartir un poco de música, espero que le presten atención. Y ya normal, cantaba, a veces cuando la gente no me prestaba atención, yo les hacía como dinámicas de improvisar o de hablarles de otra cosa para que la gente me prestara atención realmente, ¿me entienden? Eso era como el flow. Brincar, pasar, eso es un salto cuántico en la música, pasar desde cantar en un bus a recoger 8 mil pesos, a tener una de las canciones más zonas en plataformas digitales en el mundo urbano por estos días. Entonces, mire que sí podemos cumplir los sueños y a eso vinimos a este planeta Tierra, a cumplir los sueños. Ryan, ¿hay un video nuevo? Ajá, tengo un video nuevo ahora mismo en la calle que se llama Jordan. ¿Cuántas reproducciones vas ya de Jordan? Ya va como tres y medio, creo, si no me equivoco, cada uno como tres y medio. Tres millones y medio de reproducciones, eso es un viajado en YouTube. Y en una semana. En una semana, yo tuve un canal de YouTube y en un mes, 125 reproducciones. Pero bien, moral. Y va bien, va bien. O lo menos lo estás escuchando a alguien. Creo que vamos a revisar el video de Jordan, ¿cierto? Hablamos un poco de la producción del video, donde grabaron el video. El video, netamente quería que el video fuera como muy barrio, porque la canción es como muy reggaetonada, flow clásico. Entonces, es como, yo quería que fuera muy barrio para traer ese flow de reggaeton clásico a los barrios como tal. El video lo grabamos en, en unas partes la hicimos en el estudio de Capital Music y las otras las hicimos por allá en el barrio Aranjuez, en una cancha y un skate party y eso para que diera el concepto de urbano. Bueno, prohibido renunciar a los sueños, prohibido, prohibido el que sea, música, deportivo, su empresa, lo que usted quiera. Si andes al picones, van de los mejores al picones del mundo. Y si cantó en un bus, a lo mejor algún día va a llenar el Madison Square Garden. Amén. Vamos a presentar el video y espero que lo llenese. Sí, amén, vamos para allá. Y la Macarena y el estadio, que es lo próximo. Y me vas a invitar, ¿cierto? Amén, vamos para allá. Bueno, comprometase con todos los televidentes de Telemedellín. Cuando reclame el primer Grammy, va a saludar a toda la gente de Medellín Urbana y a Félio Urbano. Perfecto, comprometido con toda mi gente de Medellín y toda mi gente de Colombia entero. Cuando nos ganemos el primer Grammy, los estamos saludando. No nos olvidamos de la tierra, ni del país, ni de la gente buena. Ahora sí, presenta el video para que revisemos el contenido de Ryan Castro. Toda mi gente de Telemedellín y acá, la gente que le gusta la música urbana, les presento mi nueva canción, Jordan, para que chequen el video y se lo disfruten. ¡Aguo! Recuerden las redes sociales. Norbit, ¿cómo lo encuentran ustedes en redes sociales? Arroba Norbit en Facebook, Instagram y Twitter no tengo. Norbit no es I, es con E-A, Norbit, de beat de la canción, ¿cierto? Sí, y con doble T. Y con doble T, así lo encuentran. A mí me encuentran como arrobafelo.urbanorayan. Gracias por el tiempo, gracias por presentar el video. Quedó comprometido con el Grammy, llenar el Madison Square Garden. Amén, amén. Si pudo pasar de cantar en un busco una USB a tener un video que en una semana lleva 3,5 millones de reproducciones, es porque los sueños sí se hacen realidad. Y acá está el video para que lo chequen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!